¿Qué tal familia Estéreo y Gozadera TV? Con mucho gusto les saluda Saul López. Y yo soy Meli Vega y estamos muy contentos porque iniciamos el año de la mejor manera, cubriendo los mejores eventos como siempre. Así es, precisamente el día de hoy nos encontramos cubriendo el Stock Show Kick Off Parade, un show con temática vaquera, donde habrán desfiles de carrozas, bandas, habrán caballos, vacas y muchísimo más que ofrecer. Y es que también recordar que ya estamos en la temporada de rodeo, así que también queremos agradecer a nuestros patrocinadores que, por cierto, si usted va a asistir a algún evento del rodeo de esta temporada, puede vestir con ellos Judith Plaza y Botas Durango. Tienen todo disponible para ustedes para que se puedan vestir con un look bien elegante, bien vaquero y bien bonito. Así es que ya lo escuchó, si usted necesita algún accesorio para vestir de la mejor manera en este tipo de eventos, pues visite Judith Plaza o ya sea Botas Durango. El desfile de hoy estará llevándose a cabo por toda la carretera, la 17 desde la Union Station hasta la Glenara para ser más exactos. Y como tú mencionabas, estamos en temporada de rodeos. Este es el primero del año. ¿De qué manera estamos comenzando el año, no? Es increíble que estemos comenzando, cubriendo los mejores eventos para ustedes, para traerles a ustedes el contenido que a ustedes tanto les gusta. Hoy está siendo bastante frío acá en el centro de la ciudad, pero eso no ha impedido que todas las personas se acerquen, que todo el mundo venga como muy vaquero con sus sombreros, con sus botas. Vamos a tener increíbles shows, van a haber bandas, vamos a tener también ganado. Entonces vamos a estar cubriendo todo el evento para traerles a ustedes toda la información. Exactamente. Así es que para todos los que son amantes de la temática vaquera o ya sea que les guste este tipo de rodeos, pues yo creo que es una buena opción para comenzar el año. Y como les mencionaba, pues apenas comienza esta temporada. Así es que va a haber mucho de qué hablar y de qué ofrecer, por supuesto, tratándose de esta temática. Y bueno, vamos a estar cubriendo por acá el evento, así que no se despegue de Estéreo Gozadera TV para que no se pierdan ni un solo detalle de este Stock Show Parade. Con estas imágenes comenzamos esta gran cobertura de este desfile. ¿Qué te parecen estos ejemplares, Melissa? Iniciamos el desfile con la participación de la policía local y yo tengo que decir, Saúl, que yo estoy encantada porque yo amo los caballos, me encantan los caballos y hoy nos vamos a poder dar el gusto de ver de todo tipo y de toda clase. Así es. Por ahí también mirábamos la carroza del Silverado Ranch, que por supuesto se esmeraron mucho para que todo eso luciera de una manera espectacular. ¿Qué te parecen estas imágenes que tenemos enfrente? En este momento está haciendo su entrada triunfal los bueyes juntos con los caballos y yo creo que todas las personas que vienen montando los animales vienen haciendo un increíble trabajo porque imagínate, Saúl, la responsabilidad de traer el animal bien controlado, bien entrenado para que sea un evento seguro para toda la gente. Así es. La verdad es que este es un evento muy bonito que, por cierto, es el primer año que tenemos la oportunidad de cubrir un evento de estos, si bien cabe mencionar que estos eventos son cada año. Así es que si usted no tuvo la oportunidad de venir en esta ocasión, pues aprovechelo en otra ocasión y que de verdad se va a divertir mucho. Es importante recalcar que con esta actividad dan inicio oficialmente a la temporada de rodeo en nuestro estado, así que yo creo que es una manera muy bonita de empezar y también de conmemorar que todos los años hagan esta participación tan espectacular, no solamente el Departamento de Policía Local, sino también todos los ranchos que se asocian y patrocinan el evento. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, a continuación tenemos estos ejemplares que pareciera que fueran gemelos. Están igualitos, ¿no? Sí, es una carroza de seis caballos, está bastante extensa y vean, es increíble la coordinación que tienen, el manejo que tienen, no solamente los animales, sino las personas que llevaron a cabo el evento. Todo tiene que estar muy bien controlado porque estamos hablando de que estamos en plena ciudad, en el pleno centro de nuestra ciudad. Hay muchas personas, muchos niños por acá y yo creo que está haciendo un show hasta ahorita muy bonito. Hemos visto todo un rancho que ha traído su ganado para mostrarlo y para exhibirlo y creo que ha estado súper bonito. Vamos a ver qué más tenemos el día de hoy, Saúl. Así es, todo está muy bien ordenado, muy bien organizado hasta este momento y falta mucho todavía, falta mucho por ver, falta mucho por disfrutar. A pesar de las bajas temperaturas en nuestra ciudad, como bien lo mencionabas, nos encontramos precisamente enfrente de lo que es la Union Station, que es la central de buses o la terminal de buses más importante de nuestro estado, donde la gente viaja ya sea por tren o ya sea por autobuses. Así es que estamos en el corazón de nuestra bella ciudad de Denver. Por ahí vemos también a un vaquero que viene animado en esa carroza y en este momento vamos a dar inicio con lo que sería el Board of Directors de Doc Jones Chairman. Así que aquí vienen unos caballos percherones hermosísimos, Saúl. Este tipo de caballos se caracterizan mucho por el pelaje extenso que tienen en sus patas y son caballos increíblemente inteligentes, grandes y hermosos. Sin duda alguna, la verdad es que son unos ejemplares espectaculares y como si bien mencionábamos, pues están bien entrenados y son enormes. Y bueno, estamos llegando a una de las partes favoritas, tanto mías como del público en general, como pueden ver en estas imágenes. Tenemos ahí a las Misses, Miss Rodeo América 2024, Miss Rodeo Colorado 2024 y a quién más tenemos, Melissa. Tenemos también a Miss Rodeo Wyoming 2024, cada una montando un caballo espectacular y veamos los outfits de las chicas, Saúl, que están increíblemente hermosos, pues como todas unas Misses muy guapas montando sus caballitos y están aperturando lo que sería la segunda fase o la segunda etapa de este desfile. Así es, se ven espectaculares a pesar del frío, ellas se ven radiantes, como digno de una reina, ¿no? Exactamente, digno de todas unas Misses y ahora en este momento vamos a continuar con más de los ejemplares de caballos que tenemos el día de hoy y en este momento estamos viendo la carroza de Common Spirit que es una carroza donde vemos participación de bastantes niños, bastante gente joven. Que van desfilando muy contentos, muy animadas. Mira qué bonito, Saúl, porque a partir de este momento hacen la entrada triunfal las mujeres que traen la bandera del National Winster Complex que van a hacer la participación femenina y creo que, creo, creo, creo que viene por ahí una ovejita bastante bonita Es cierto, que está muy hermosa, se ve muy tierna y muy al paso de todos los demás, anda muy concentrada. Es increíble, Saúl, ver cómo las personas que preparan este evento y preparan a su ganado para traerlo no solamente vienen increíblemente bien vestidos ellos sino también sus caballos vienen con accesorios muy llamativos, accesorios muy bonitos que hacen que se luzca todavía más el caballo. Por supuesto, y como tú lo mencionabas, a pesar de las adversidades, de las inclemencias del clima, porque sin duda alguna estamos temblando por acá, parece que todos andan muy bien relajados, parece que todos están muy bien metidos en su papel. Mira, en este momento, Saúl, está entrando los caballos de terapia que son ponis, que Dios mío, qué cosa tan hermosa y son también los embajadores de este stock show son caballos miniatura que también son terapia y podemos ver en sus chalequitos que dicen que son caballos de terapia y de entrenamiento básicamente como animales de servicio. Completamente de acuerdo contigo, eso es lo que son, que ayudan a la gente, que ayudan a las personas que de alguna forma sufren algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, como tú lo mencionabas. Increíble el tamaño tan pequeñito que tienen, el pelaje tan hermoso y vemos que incluso les colocaron brillos en sus colas para que se luzcan todavía más, está muy hermoso. Y bueno, ya llegaron los broncos, por supuesto, tenían que hacerse presentes sus porristas y su mascota tan característica ya andan por aquí luciéndose y también tenemos en pantalla en este momento a la primera banda que hace su participación en este stock show parade que sería de la Pretty View High School así que vamos a dejarlos un poquito con el sonido ambiente de esta banda para que ustedes también puedan disfrutar. Así es. ¡Suscríbete al canal! 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 Está haciendo bastante frío y también vemos otro espacio donde viene más ganado. En este caso son los de Riders of the Rockies. Así es que ha habido muchísimas marcas, muchísimas organizaciones las que han estado presentes acá. Hemos tenido definitivamente bastante participación de ganado y me encanta. Aquí viene, ahora sí, haciendo su entrada triunfal, las Cowgirls Forever, que también traen, son puras chicas, que también traen su ganado. Y claro que sí, las mujeres haciéndose presentes en todos los eventos. Las mujeres también pueden. Exactamente. Hemos visto, Saúl, varias carrozas y repito, me encanta el tiempo que se han tomado de alistar a sus caballos para dar un show espectacular. Hemos visto caballos con sus trenzas, hemos visto caballos incluso con brillitos en sus colas. Bien producidos. Exactamente. Ellos vienen a dar un show de alta calidad y bueno, ha sido realmente un espectáculo de ganado increíble. Para ser nuestra primera vez, de verdad, es que han superado nuestras expectativas. Es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a un evento de esos. Y sin duda alguna me voy a ir con un buen sabor de boca porque todavía no nos vamos porque todavía falta mucho por mostrarles. Esto apenas está iniciando y por ahí a lo lejos podemos escuchar y ver un grupo bastante alegre que viene haciendo su entrada y su participación. Ya más adelante estaremos brindándoles el nombre de este grupo, pero ellos vienen bailando, vienen con atuendos muy coloridos. Así que vamos a dejarlos un momentito con el sonido ambiente que ellos traen para que ustedes también lo puedan disfrutar. Ahí podemos ver esta danza de la Cora Way Healing Center que tiene como temática, si no estoy mal, algunas de las personalidades de los personajes de los antepasados. Correcto, muchos de los ancestros estadounidenses es lo que están representando ellos. Y ahora chicas, también nosotras tenemos la oportunidad de deleitarnos. Por acá vemos varios muchachos montando caballos muy guapos, todos con sus atuendos azules, todos vienen bien combinados. Y también los caballos dando un show increíble y espectacular. Tengo que reconocer, Saúl, que una de las cosas que más me gusta es que veo los caballos bastante bien cuidados, veo los caballos bastante bien acomodados para el día de hoy, abrigados, protegidos y algo muy importante es que no se esté dañando a ningún animal para hacer este tipo de entretenimiento. Exactamente, yo creo que la situación de hoy ha sido como muy apropiada, por decirlo así, los animales están muy bien cuidados como tú lo mencionabas. Además, llevan días de preparación, esto no es como que ahora fueron y sacaron los animales del corral y ya los trajeron. No, esto lleva un proceso de entrenamiento, tanto de los animales como de las personas que los guían. Totalmente, y acabamos de ver en pantalla también un grupo de peluditos, unos perritos que nos acompañaban el día de hoy por parte del Douglas County Shelter. Y claro que sí, los perritos también se hacen presentes el día de hoy. Me encantan los atuendos que traen las personas, Saúl. Creo que han hecho un trabajo muy bueno, un trabajo muy increíble en la vestimenta que traen, tanto ellos como sus caballos. Y ahorita, en este momento, hace entrada la segunda banda que se presenta el día de hoy, es la banda de la ciudad de Denver. Así que más adelante estaremos dejándoles con el ambiente que tiene esta banda, porque entraron y la gente empezó a aplaudir, la gente empezó a emocionarse. Porque sin duda es una de las bandas que más mueve a la comunidad. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí estamos viendo el Denver Citywide Marching Band. Como tú les mencionabas, Melissa, a continuación los dejamos con este espectáculo musical. ¡Suscríbete! 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 Continuamos con más y ahora aprovechamos la oportunidad para mencionar a nuestros orgullosos patrocinadores, que si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Y agradecemos al All Santa Fe Restaurante Mexicano, que le ofrece lo mejor de la comida auténtica mexicana. Y también al Siete Leguas Mexican Grill, que ofrece platillos deliciosos también a disposición de ustedes. Así que después de un evento como este, qué rico ir a almorzar a un lugar delicioso. Así que pueden optar por cualquiera de las dos opciones, que no se van a arrepentir. Totalmente de acuerdo, ya es mediodía y ya hace hambre. Y hace su entrada al festival también, el Evergreen Rodeo. Y también es increíble notar, Saúl, cómo todas las personas y las empresas que han hecho su participación han adquirido una vestimenta única para diferenciarse de las demás. Creo que en esta podemos ver mucho brillo. Incluso en las patitas de los caballos podemos notar también parches con brillo. Así que creo que nadie brilla más que ellos esta tarde. Totalmente de acuerdo contigo. Ellos si vienen así como, quítense K-Boy, literal. Nadie brilla más que ellos. No, 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 no. Y bueno, en este momento estamos viendo al World Class Horses Shows que dicen que estos caballos bailan. Así que vamos a ver si nos deleitan con un bailecito. Vemos caballos de todo tipo. Hay unos ponis también adelante empezando la marcha. Y bueno, que los caballos bailen creo que es increíble porque deberían de tener un entrenamiento bastante intenso para eso, Saúl. Y han hecho una participación muy bonita. También vemos por ahí algunos con su cabello teñido. Qué bonito ha sido ver cómo han preparado todo para dar un show de calidad. Es que todo esto se necesita, para todo esto se necesita mucha dedicación. Y todas las personas pues han hecho un trabajo espectacular. Y en este momento vemos también a parte del personal del RTD, el servicio público de transporte público de nuestro estado. También traen una carroza bastante bonita. Y vienen con sus banderas haciéndose partícipes también de este gran evento. Así es. A propósito de este desfile, nos gustaría mencionar que como tú mencionabas anteriormente, de esta forma comienza la temporada de rodeo. Y la competencia estará del 6 al 10 de enero en el National Western Complex. Así es que si ustedes no tuvieron la oportunidad de disfrutar del desfile hoy, pues lo pueden hacer en los próximos días. También recordarle a la gente, Saúl, que este desfile que estamos presenciando el día de hoy es anual. Y un dato curioso es que siempre se hace en la misma fecha. Siempre es el 4 de enero. Entonces para que lo tengan en cuenta en próximos años puedan venir a participar. Porque realmente es nuestra primera vez acá y ha sido una experiencia súper bonita. La verdad es que sí. Yo creo que es una conexión directa con la naturaleza, con los animalitos que de alguna forma pues son parte de nuestro día a día y de nuestra vida. Y que debemos de tratarlos con mucho respeto. Creo que como te mencionaba anteriormente, Saúl, una de las cosas más importantes es que no hemos visto ningún animal sufriendo ni en maltrato. Y eso es algo muy importante porque qué bonito que podamos involucrar a los animales en cosas de festividad sin tener que recurrir a maltratarlos o traerlos por medio de explotación. Abusarlos en sí. Por ahí estamos viendo la carroza del Douglas County Fair Foundation. Que también se hizo presente al desfile. Y también en este momento haciendo su participación el Elizabeth Stampede de Colorado. Trae una carroza bastante pequeñita pero se hacen presentes también por acá. Desde Elizabeth, Colorado para ser exactos. Por ahí podemos apreciar al Park County Fair que también traen una carroza muy particular. Y colores característicos de la bandera de Estados Unidos. El blanco, el azul, el rojo. Y un caballo bastante peculiar con un pelaje muy distinto al que tienen normalmente los caballos. Parece que le hicieron chinitos. Y en este momento ven en pantalla el Boxing Joe's 4H Club haciendo su entrada. Y bueno es una carroza bastante bonita, bastante verde. Vemos por ahí también un perrito, varios perritos que están acompañando la carroza. Como pueden apreciar Denver está de fiesta. Son miles de personas las que se han hecho presente a este desfile. Y no es para menos, el desfile es un espectáculo visual. Ha sido realmente una tarde muy amena, muy bonita. En este momento podemos ver a la Garden Place Academy haciendo su participación con colores muy diferentes a los que hemos visto durante el show. Por acá tenemos rosado, verde, que no se lo hemos visto a ninguna carroza antes, a nadie se lo habíamos visto. Y vean la cantidad de caballos que traen. O sea es una carroza bastante, bastante extensa. Creo que ha sido la más grande de todos los desfiles. Sí, creo que ha sido la más extensa. Y veo mucha mujer predominando en la carroza. Y muchas chavas jóvenes, muchas chicas bastante jóvenes. Que sin duda alguna yo creo que están disfrutando al máximo de esta experiencia. Y aprendiendo mucho de qué se trata todo esto. ¡Suscríbete al canal! Ahí tuvimos a la banda Grizzly Ross cantando en vivo. Sin duda alguna yo creo que todo lo que les prometimos se ha quedado corto con todo lo que hemos visto. ¿No es así? Creo que ha sido un espectáculo donde hemos tenido de todo. Buena música, buen ganado, una participación increíble de bandas locales. Así que... Seguimos con más familia y de esta forma creo que estamos llegando a la recta final de este desfile. Que ha sido todo un espectáculo visual. Creo que lo disfrutamos muchísimo y esperamos que usted en casa también lo haya disfrutado muchísimo. Tuvimos un poquito de todo, buena música, buen ganado, buenas bandas, un show espectacular. Así que esperamos que usted en casita la haya pasado increíble igual que nosotros. Así es. Estuvimos desde los más chicos hasta los más grandes. Tuvimos Cowgirl, tuvimos Cowboys, tuvimos a la policía, tuvimos música en vivo. Creo que nos quedamos cortos con lo que les prometimos de entrada. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Prometemos seguir cubriendo eventos de este tipo para que ustedes puedan ser parte. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima. Así es, nos vemos para la próxima.